Bienvenidos a Consorcio Inmobiliario G&G, donde el equipo humano es lo más importante, nuestro mayor valor y nuestro mayor orgullo, porque gracias a gente profesional y emprendedora como tú, estamos creciendo y consolidándonos. Disfruta la excelencia en tu trabajo y te deseamos una larga y fructífera relación con nuestra organización. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que planea, construye, promueve y comercializa proyectos inmobiliarios que proporcionan a nuestros clientes estilos de vida que superan sus expectativas y les brindan los máximos beneficios por su inversión. Misión. Ser la mejor opción y la mejor inversión en desarrollos inmobiliarios. La razón de ser de nuestra empresa es crear los mejores desarrollos inmobiliarios integrales e innovadores en su tipo, que garanticen ser la mejor inversión para nuestros clientes, accionistas, colaboradores y la comunidad. Visión. Ser líderes en ventas y utilidades dentro del mercado inmobiliario en el año 2013. Vamos avanzando con la visión de ser en el año 2013 la empresa líder del mercado en participación y utilidades, basados en un servicio de excelencia a nuestros clientes, garantizando su satisfacción al 100% por haber obtenido su hogar y principal patrimonio con nosotros. Para lograrlo, vemos a nuestra gente trabajando con entusiasmo en un ambiente de calidad, cordialidad, colaboración, progreso y autorrealización, utilizando al máximo todos nuestros recursos de manera planeada y eficiente, para asegurar también al 100% la satisfacción de las expectativas de nuestro personal y de nuestros accionistas. Nuestros valores. Cada una de las personas que trabajamos en Consorcio Inmobiliario GIG, tenemos que responder a valores. Enfoque. Todos vemos hacia la misma dirección, los objetivos están claros y cada quien conoce y asume su parte. Servicio al cliente. Otorgamos un nivel de servicio que satisface plenamente a nuestros clientes, provocando que nos recomienden de manera espontánea con nuevos prospectos. Ejecución con velocidad. Entendemos la urgencia de quienes desean una nueva vivienda. Hacemos compromisos y los cumplimos en tiempo. Nos comportamos con responsabilidad, sabiendo que las casas no se construyen solas. Nosotros lo hacemos posible. Soporte listo. Trabajamos en equipo, sumamos esfuerzos, confiamos en nuestros compañeros y respetamos sus diferentes puntos de vista. Creatividad e innovación. Nuestra imaginación y creatividad no tienen límites y las ponemos en acción en beneficio de nuestra empresa y de nuestros clientes. Historia. Consorcio Inmobiliario GIG fue fundada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1978 y es una empresa 100% mexicana. Desde entonces, nuestra participación en la industria de la construcción ha sido sobresaliente, transformando simples terrenos rústicos en espacios armoniosos y totalmente preparados para que las familias mexicanas construyan y habiten su nuevo hogar. Nuestra organización es uno de los más importantes promotores del impresionante desarrollo urbano de la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas tres décadas. Participante activo en los sectores de vivienda económica, vivienda media, fraccionamientos residenciales, complejos turísticos y parques industriales. ¿Qué hemos logrado? Más de 40.000 viviendas entregadas a lo largo de la República Mexicana. Construcción de los más importantes desarrollos residenciales en la zona metropolitana de Guadalajara, tales como Puerta de Hierro y Valle Real. Desarrollos y complejos turísticos de gran nivel. Construcción del Hotel Camino Real de Acapulco, Torres Esmeralda en Acapulco y próximamente, B-Members Deck Club de Playa. Grandes urbanizaciones y aportaciones a los municipios, entre otros. Desarrollos inmobiliarios, vivienda, Guadalajara, Real del Valle, Hacienda Real, Real del Sol, Hacienda Santa Cruz, Teparidlán, Bugambilias, Tijuana, Colinas de California, Aguascalientes, Real de Haciendas, Bonaterra, Puerta Navarra, Misión Alameda, Manzanillo, Villa del Mar, Mazatlán, Real del Valle, Coto Diamante, Terrenos, Guadalajara, La Rioja, Senderos de Monte Verde, Valle de las Flores, Valle Imperial, Nueva Galicia, Jardín Real, Jardín Real, Turístico, Puerto Vallarta, Brisas Vallarta, Acapulco, B-Members Deck, Torres Esmeralda, Cobertura a nivel nacional, Jalisco, Baja California Norte, Sinaloa, Sonora, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Puebla. Capacitación de personal, Consorcio Inmobiliario G&G. Te brinda capacitación constante y oportunidades de progreso para tu realización profesional y personal. Además, se maneja un programa de evaluación para calificar el desempeño de cada colaborador de manera periódica y objetiva. Así se puede compensar y reconocer a quienes muestran mejor desempeño y realizan mayor aportación al logro de objetivos comunes. Gracias por ver el video. 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 Consorcio Inmobiliario G&G en la actualidad. Consorcio Inmobiliario G&G cuenta con su propia constructora, quien se encarga de planear y elaborar proyectos, así como de presupuestar y manejar toda la maquinaria pesada necesaria para urbanizar y edificar. Como parte de su estrategia de crecimiento, la organización cuenta con un departamento de comercialización y una poderosa fuerza de ventas, quienes están especializados para dirigir sus acciones por tipo de mercado y de financiamiento. Estructura organizacional. Estructura organizacional. Estamos contigo. Estamos contigo. El objetivo hacia nuestro personal. Es darle estabilidad. Y la oportunidad. Y la oportunidad de pertenecer a un grupo empresarial. Es uno de los más importantes promotores del impresionante desarrollo urbano en México. Una empresa humana, en la que ahora tú eres parte fundamental para la creación de un estilo de vida único para las familias que habitan nuestros fraccionamientos. Nosotros, accionistas, colaboradores y todo nuestro equipo humano, te damos la bienvenida y te deseamos una larga y fructífera relación con nuestra organización. Consorcio inmobiliario. Consorcio inmobiliario. G&G. Espacios con calidad de vida. Consorcio automática. Consorcio inmobiliario. Confidencia. Gracias.